Hola chicas, ¿qué tal? Nosotros aquí estoy muy bien. El vídeo que os traigo hoy es un mini haul porque es muy pequeña comprita que he hecho, pero os quería informar de que en el Breast Canal Pull&Bear y todo esto está los pantalones a 8€. Yo, por ejemplo, lo difícil de esto es que no hay de mi talla y esto, y de muchos de ustedes a lo mejor tampoco habrá, pero lo quería enseñar a todos, nada, 3 o 4 cosillas lo que voy a enseñar pero este es mi capa porque yo estaba buscando unos pantalones este de Pull&Bear, ¿vale? así de talla alto como sabéis que ahora me ha dado por el talla alto y que estuvieran rotos con la rodilla y me encantó porque tenían muchísimas ganas y pues me compré estos de aquí y lo mejor de todo, que estaban a 29,99€ lo pasaron a 15,99€ y yo me lo llevé por 7,99€ la verdad que me encanta porque este tipo de pantalones, no sé, me gusta desde que me compré los esos de talla alto me encantaron y no sé, esto lo vi así súper mono, no sé que me gustó, me gustó me gustó mucho y me lo compré lo malo es eso, que no hay muchas tallas entonces si queréis así ir, pues ir ya porque para encontrar tallas así estaba difícil yo la cosa yo creo que este fin de semana pero creo que no va a poder ir porque tengo muchas cosas en mente pero creo que a veces pico algo de otras cosas pero no y del Chana que no sé si está convirtiendo en mi en mi tienda también que me gustan las cosas que hay pues me compré esta sudadera camiseta de aquí si, la veis súper grande pero porque me he comprado una L me encanta es que me encanta las cosas anchas también quedan súper anchas pero la verdad es que me gustó bastante y eso probadla y demás y eso como ya sabéis porque yo en Chana utilizo aquí este S pero yo voy a los L y no me compré una XL porque parece un saco papa pero este me no sé me gustó bastante y estaban a 9,99 y yo me la llevé a 5,99 la verdad que estaba muy bien porque 6 euros una sudadera así que no sé tiene pelito así por dentro de este y súper calentita me la probé y me gustó y pues me la traje después del primor es que tenía ahí todas las bolsas juntas pues del primor me compré dos cositas a la mitad sin mudas áfricas pero las quería enseñar porque están estas velas aquí yo hay muchas veces que voy y no están que me costó 1,29 y es que estoy aquí y estoy oliendo la vela me encanta lo que tiene huele a fruto rojo y huele súper súper bien no la he estrenado porque la quería enseñar pero es que tú la pones y ya está oliendo yo no sé si luego encendía o lo era más o lo era menos y yo porque yo soy una maniátrica de estas cosas de olores y demás por mi casa tengo ventadores por todos lados y demás pues no podía faltar una vela que olera también que me encanta y me compré también la crema esta básica de Nivea la Nivea Soft porque yo para la cara la hidratación que utiliza es esta cuesta un euro los botecitos estos pequeños cuesta un euro y la verdad me va muy bien porque ahora como se reseca mucho la cara con el tiempo y demás pues esta es la que me va bien yo que tengo así la cara más o menos lista pues no me ha sacado granito ni me ha sacado nada entonces sigo con mía y también porque tengo de estas tengo unas cuantas porque si no también las tengo en el bolso porque para las manos puede juntar mi crema y demás también y me encanta así que si no lo he probado ya está bien probado y después ya por último pero las quería enseñar es esta colonia de aquí llevo muchísimos años en el mercado de hecho yo me acuerdo que lo tenía mi madre pero yo decía esto huele a persona mayor sí alguna también le resultará así y otra no pero me enamoré es la de como tú que ha sacado el tarro que está esta de aquí he de deciros que me encanta cuesta unos 7-8 euros no me acuerdo muy bien el precio yo me la compré en el mercado nada normal y me encanta me encanta me encanta porque huele un súper no sé que me encanta y encima la cuestión es que el olor dura yo me hago un y dura todo el día e incluso más a ver que tú al momento vas a la hora que me decía te la pones en el techo de lavar y vas a coger la lavanda y huele todavía la camiseta y me encanta me encanta así que si queréis una colonia así es un poquito palagosa no palagosa a ver que es así estilo como la de vinillo cosas así de esos tipos de olores que no fresca como la de nenupo para que me entendáis y la verdad es que a mí me encanta ahora para invierno estaba me encanta y estoy enamorada y bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy sé que ha sido muy cortito muy pocas compritas pero que los quería decir porque es que los pantalones estaban súper baratos y si queréis ir ahí ahora que no sé si te va bien y ya sabéis si queréis o lo que sea pantalones así también los de tiro alto como los de tiro normales y la verdad es que a mí me encanta por 8 euros que no se traen unos pantalones y los quería enseñar por ese y yo digo oye creo que no va a ver más rabas que si me compraré va a hacer también unas cuantas que lo enseñaré mayormente por Instagram pero como me dijeron que sí que si hubiera un vídeo y demás pues he hecho muy poquitas cosas pero he dado mis pequeños tips y nada que esto espero que os haya gustado que en la cajita de información os voy a dejar todas mis redes sociales todos mis canales y nada que si os ha gustado que le deis a like que si no estáis inscrito es la primera vez que estáis por mi canal que os suscribáis así que os guste y te ha gustado mi vídeo claro y nada que muchísimas muchísimas gracias y con un besito enorme para todos adiós ¡Gracias!